...deportivo en esta ocasión. Así es Rubén, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bien como lo comentas, Chimalhuacán fue sede de la primera jornada del Campeonato Nacional Mano Trinquete Sub-22 de Pareja. Este evento fue avalado por la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón y la Federación Internacional de Pelota Vasca, por lo que el torneo concluirá el 26 de este mes, realizándose en diversas sedes del Estado de México y en la capital del país. El objetivo de este torneo consiste en que los mejores peloteros mexicanos obtengan un lugar para el próximo Mundial de la Especialidad que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en la Argentina, en donde asistirán ocho frontonistas, de los cuales seis serían oficiales y dos auxiliares. Así lo informó el director del Instituto Municipal de Cultura Física y de Deporte de Chimalhuacán, Guillermo Roldán Juárez. Y es que añadió que el certamen cuenta con la participación de 28 jóvenes provenientes de entidades como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, el Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y la Ciudad de México. Y bueno, comentarte, Rubén, que entre los participantes se encuentra representando al Estado de México el pelotero y chimalhuacano Gerardo Sebastián García Díaz, quien obtuvo en octubre pasado el segundo lugar en el noveno campeonato mundial, sub-22, frontón, 36 metros, celebrado en Francia. Y bueno, por lo que el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la alcaldesa Rosalba Pineda, apuesta por el deporte y ha construido espacios de óptimas condiciones para la práctica de esta disciplina. Así que bueno, ahí está el detalle y vamos a estar pendiente del torneo en noviembre próximo. Rubén, es mi reporte. Gracias, Gabriela Hernández, por tu reporte el día de hoy aquí para El Punto Crítico. Vámonos de manera inmediata a nuestro recorrido que tenemos.